Bueno, parece ser que Sálvame no levanta cabeza, al menos en la franja del Sálvame Sandía con respecto a su competencia directa que estaríamos hablando de y ahora son soles. Es cierto que tampoco mucha la diferencia, vamos a ir analizándola y vamos a ver cómo se vio el día de ayer y cómo va el mes. El mes ya os digo que va con un 3% prácticamente de diferencia entre Antena 3 y Tele 5, Antena 3 lo sobrepasa de esos 3 puntos y bueno, vamos a ver, ¿no? Eso sí, la Isla de las Tentaciones es el único programa que le está funcionando, ni siquiera a Got Talent, ni siquiera a la que se avecina, ninguno de los de sus programas fetiches que normalmente eran líderes en otras temporadas. Es cierto que la Isla de las Tentaciones se está manteniendo como líder, quitando quizás alguna semana que no lo fue o que bajó bastante, pero que bueno, no sé si fue porque emitiesen algo especial en algún otro canal, pero estamos hablando de que la Isla de las Tentaciones con un 13% coge aire antes de su final sin rival en el película Niduos increíble. La verdad que ha sido bastante la diferencia, ¿no? Con su gala más surrealista, la Isla de las Tentaciones 5, líder otra noche de jueves en la que apenas tuvo competencia al reality grabado de Tele 5 presentado por Sandra Barnett, dale, valió un 13% de cuota y casi millón y medio de espectadores para ser la opción preferida de entre las apuestas nocturnas, con un ligero auge, un aumento de 4 décimas y 200.000 espectadores respecto a la semana pasada, ¿no? Aunque las audiencias de esta edición están siendo las más discretas de la historia del formato, el reality ha logrado liderar con todas ellas, salvo con la segunda logrando un 9 de 10, es lo que os decía. Yo creía que una de las emisiones no fue líder, pero oye, 9 de 10 veces líder al final es lo que os voy a leer, ¿no? Que aún permite ser positivo con el futuro de la cadena en Mediaset, teniendo en cuenta que ya tiene grabada y pendiente el estreno de su sexta edición, con lo cual, pues, como sabéis, tengo un canal que se dedica casi en exclusiva a la Isla de las Tentaciones, con lo cual, Info Influencers, lo tenéis en canales al lado de comunidad, lo podéis ver. Y solo es incapaz ante el hormiguero que vuelve a liderar en el primer tramo de la noche con un gran 18,1% de share y 2.613.000 espectadores. Si no fuera porque está el hormiguero en ese primer tramo, en vez de un 13%, estaríamos hablando de un 16, 17, pero, vamos, seguro. Lo que pasa es que, dependiendo de quién va el hormiguero, aparte que el hormiguero siempre es muy bicho, si encima van los típicos, ¿no? Manuel Carrasco, Willem Mee, Joaquín, siempre hay varios que cuando van triunfan y arrasan, ¿no? Bueno, ¿qué más? De ahí en adelante, encuentra Mafia Libre, puesto que sus rivales no están a la altura, ni tan siquiera llega al millón. Antena 3 se lo toma como una noche de ahorro apostando por el peliculón y, en este caso, se conformó con el 10,6 y 1934.000 seguidores que vieron la madre del novio. Bueno, dice ahorrando, porque una película, evidentemente, comprarla no cuesta tanto como dirigir un programa, grabarlo, cámaras, es decir, redactores, en fin, y maquillaje, todo lo que conlleva un programa, ¿no? Por su parte, Duos Increíble marca un 10,1 y 888.000 espectadores, al menos logrando mejor datos que en sus tres anteriores galas. Evidentemente, es lo que os estoy diciendo y comenté ayer en el directo de Telesalseo, ¿no? Televisión Española, con el tema del arrastre, queráis que no, pues se están conociendo más los programas que normalmente no veían porque después de terminar el programa lo siguen dejando en Televisión Española mientras que hacen una cosa a la otra y, al final, pues están picando en programas que normalmente no veían, ¿no? Y ahora eso también lo vamos a analizar. Lo más visto ayer fue pasar palabra 22,8 de Antena 3, en la 1 fue el fútbol, como no puede ser de otra manera, los partidos de Portugal ganan 19,1, el programa de Ana Rosa 16,4, baja un poquito con respecto a sus medias habituales, que están en torno al 18%, incluso al 19%, ha llegado alguno de los días. Y Antena 3, Noticias 1, el informativo con más cuotas de pantalla, 20,6%, que ya lleva bastantes meses así, pues muy por delante de Telecinco, ¿no? Bueno, en el de ayer Antena 3 con un 14,7% de cuotas de pantalla, un Telecinco con un 11,9%, ni siquiera llega al 12%, yo creo, creo, si no recuerdo mal, que estaríamos ahora mismo si acabase el mes, que además queda poquito, quitando actualidad, o sea, esto está actualizado el día de ayer, ¿no? Y estamos hablando de 24 días ya, faltan 5, faltan 6 por actualizar, y prácticamente esos dos puntos largos al final va a hacer que Antena 3 se vaya a llevar, no, no, 3 puntos, 3 puntos de diferencia en cómputo global, Antena 3, 14,6% lleva por ahora, en el mes, y Telecinco 11,6%. Estamos hablando de un porcentaje, primeramente, un dato bastante relevante, es decir, lleva a 3 puntos, no estamos hablando de décima, estamos hablando de puntos entre las dos cadenas más vistas, que normalmente siempre la más vista era a Telecinco, pero es que ahora Antena 3, la cadena triste que le llama Jorge Javier, es la que le lleva a 3 puntos, no 3 décimas, 3 puntos completos a Telecinco, y esto puede variar 3, 4 décimas en varios días, no mucho más. Mira, por el tema del fútbol sí que es verdad que puede variar mucho la primera, la 1 de Televisión Española, que antes estaba por debajo del 9, y poquito a poco, mira, ya está con un 9,5, y es capaz de en 6 días, con las audiencias que está teniendo, es capaz incluso de acercarse a Telecinco. Creo que lo va a tener más complicado Telecinco en diciembre, porque el Mundial continúa en diciembre, y porque el Mundial ha empezado un poquito ya tarde, ha empezado el mes de noviembre, lo va a tener más complicado, pero ojito, porque Telecinco puede ser tercera opción en diciembre, lo iremos viendo, lo iremos viendo, ¿no? Bueno, vamos con el Prime Time, como decía, y las tentaciones, 13 y casi millón y medio, y el hormiguero, ya lo dijimos, como sabéis, la primera parte de la noche, 18,1, algo más de 2.600.000, y el película se ha conformado con el 10,6 y por debajo del millón. Bueno, dúo es increíble, 888.000, con un 10,1%, y vamos con la sobremesa. Avares para siempre, 10,7, un millón limpio prácticamente, Tierra Amarga sube un poquito con respecto al día anterior, que era demasiado bajo por el tema del fútbol, 12,6.221.000, y ahora son solo 11,2,1.091.000, y pasa palabra 22,8, 2.676.000, bueno, el fútbol lo repaso ligero, lo más visto de la tarde es la uno, que digamos que son los segundos, y Telecinco sería la tercera opción, es el partido de Portugal gana, 1.826.000, no arrastra tantos espectadores como España, dependerá de si España llega muy lejos, que Televisión Española tenga grandes, mejores audiencias de lo que estamos viendo en otros partidos. Y es lo que os digo, ni el comodín de la U no ha tenido nunca 12%, el cazador y aquí la tierra con cerca del 12%, con cerca de millón y medio aquí la tierra, esto no lo ha tenido nunca, evidentemente esto es por el arrastre del fútbol, la gente está conociendo estos programas que no veía, y al final pues eso le quita un poco de espectadores al resto. Es cierto que Sálvame Limón y Sálvame Naranja no se han visto resentidos con el partido del Portugal, la verdad, mantienen más o menos las audiencias que venían acostumbrando, no el 13 ni el 14 que venían acostumbrando el mes pasado, pero sí que de meses anteriores, con un 12,1 y un 12,8, entre el millón, bueno prácticamente el millón 200 y el millón 236 mil en el naranja, pero si comparamos el Sálvame Sandía que tiene solo un 9,3 y un millón 86 mil, y vemos que coincide con, y ahora son soles 11,2 y un millón 91 mil en cuanto a cuatro de pantalla, y espectadores por muy poquito, pues, y ahora son soles, se haría con esa franja del sandía, por muy poquito, verdad que por muy poquito, pero bueno, ya sabéis que el sandía es el que menos funciona dentro de la cuota de pantalla que tiene Sálvame, y que por eso lo tienen así fragmentado, para que parezca que el naranja siempre es el más potente. Es cierto que en el Sálvame Naranja supera con el 12,8 y un millón 236 mil a Tierra Amarga, el 12,6 y un millón 221 mil, o sea, yo siempre os digo la verdad, no os voy a decir, el día que va bien Sálvame, también hago estos vídeos, o sea, quiero que sepáis lo que hay y punto, no hay más, ¿no? Así que nada amigos, hasta aquí un poquito el resumen, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.